¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en tu clase de aritmética para los alumnos de cuarto grave primaria y vamos a realizar la clase de hoy, operaciones combinadas con fracciones. Nos dan estas operaciones combinadas, acuérdense que para resolver las operaciones combinadas que tenemos con fracciones tenemos que acordarnos las reglas fundamentales que son las mismas que se emplean con los números naturales. Que si nos dan las cuatro operaciones básicas, tenemos que iniciar con las multiplicaciones o divisiones, después siguen lo que es la adición y sustracción en forma descendente, una sucesiva de otra, según convenga, y si encontramos lo que son paréntesis, corchetes y llaves, también hay una regla, ¿no? Primero se hacen las paréntesis, de ahí los corchetes y de ahí las llaves, ¿no? Vamos a ir desarrollando acá los ejercicios. Primer ejercicio. ¿No? Tenemos aquí algo que nos tenemos en común. Las cuatro fracciones tienen el mismo denominador. Entonces son fracciones, ¿qué? ¿Homo? Homogéneas. Homogéneas. Listo. Entonces lo vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a comenzar. Nueve tercios más dos tercios. ¿Cuánto es? Once tercios. Once tercios. Muy bien. Bajamos. Cuatro tercios. Y bajamos menos ocho tercios. Seguimos operando. Once tercios más cuatro tercios. Quince tercios. Quince tercios. Quince tercios. Muy bien. Quince tercios. Ahora, quince tercios menos ocho tercios. Siete tercios. Siete tercios. Siete tercios. Listo, ¿no? Listo. Nuestra operación combinada está desarrollada. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice que tienes tres quintos por dos quintos entre tres cuartos más dos quintos. Si nos damos cuenta aquí, este entre, acuérdense que se puede transformar por multiplicación. Significa que este tres cuartos se va a invertir, ¿no? Su inversa. ¿Cuánto es inversa? Cuatro tercios. Cuatro tercios. Y listo. Y mira, ahora se multiplican los tres, las tres fracciones. Y nosotros podemos multiplicar las tres fracciones a la vez. No hay ningún problema. Cuando nosotros multiplicamos las tres fracciones a la vez, manteniendo la regla de las operaciones combinadas, porque primero haríamos la multiplicación, antes que la suma, estos tres nosotros podemos simplificar. Sí o no, no habría ningún problema. Porque ya lo hemos hecho anteriormente en los ejercicios. Cuando teníamos tres fracciones multiplicándose. Entonces, simplificamos. A ver. Sacamos qué. ¿Qué sacamos a multiplicar estas tres fracciones? ¿Qué podemos sacar? Tercia. Tercia. Muy bien, tercia de tres, uno. Tercia de tres, uno. ¿Qué más se puede simplificar? ¿Quinta? ¿Quinta? ¿Por qué quinta? ¿Profesor, mitad, mitad, mitad de dos, mitad? ¿Mitad? ¿De quién pueden sacar mitad? De dos, dos, cuatro y dos. A ver, que todos los que están arriba, los numeradores se pueden simplificar? ¿Un numerador con un numerador se puede simplificar? No, tiene que ser un numerador con un denominador. ¿Se puede simplificar o no? ¿No? Sí, pero. No, el brazo. Ahí queda. Excelente, muy bien, claro. Porque solamente se puede simplificar un numerador con un denominador. Y está multiplicándose. Es lo único que se puede realizar. Entonces, aquí quedaría, como dice nuestra alumna, ¿Quién nos dijo? Yavile, ¿no? Sí, profesor. Listo. Esto quedaría así y multiplicamos arriba el numerador. Uno por dos por cuatro. ¿Cuánto es? Ocho. Ocho. Muy bien. Y en el denominador quedaría cinco por cinco. ¿Cuánto es? Ocho veinticinco avos. Ajá. Listo. Más. Dos. Más dos quintos. Listo. Más dos quintos. Ahí, ¿todos claros, chicos? ¿Todo bien ahí? Listo. ¿Ahora qué hacemos? Sumar. Vamos a sumar. Muy bien. Ahora, para sumar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto sería el denominador? ¿Qué? ¿Cuánto valdría el denominador en la suma? Cinco, cinco. 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 Treinta. Veinticinco. Veinticinco. Muy bien. Porque el cinco está contenido en el veinticinco. Cinco. Veinticinco. Claro. Entonces, el denominador sería veinticinco. Tenemos la pregunta. Veinticinco entre veinticinco es? Uno. 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 Por ocho. Ocho. Muy bien. Más veinticinco entre cinco. Cinco, profesor. Cinco. Por dos. Cinco. Diez. Listo. ¿Y cuántos son las fracciones? Dieciocho veinticinco, avos. Muy bien. Dieciocho veinticinco, avos. Qué excelente. Listo. Hemos aplicado todo lo que hemos aprendido en fracciones. Ahí está. Pasamos al siguiente. Igual. En este ejercicio que vemos aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sumar. 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 La multiplicación. La multiplicación. Muy bien. Tenemos que hacer la multiplicación. Lo demás lo dejamos ahí. No te desesperes. Ya. Tranquilo. Déjalo ahí. Multiplicamos. Listo. ¿Podemos simplificar esta multiplicación? No. No. Entonces solamente multiplicamos. ¿Cuántos sería la multiplicación? Dieciséis. Dieciséis treinta y cinco, avos. Muy bien. Muy bien. Ahora. Tenemos aquí. Dos séptimos más siete séptimos. ¿Cuánto sería? Nueve. Nueve séptimos. Muy bien. Nueve séptimos. Porque son fracciones homogéneas. Menos dieciséis. Treinta y cinco, avos. Ya, ya lo vi. Listo. Ahora son fracciones heterogéneas. Tengo que sacar el denominador. ¿Cuánto valdría el denominador? Treinta y cinco. Muy bien. Treinta y cinco. ¿Por qué el siete está contenido en el treinta y cinco? Porque siete por cinco es treinta y cinco. Ahí me están entendiendo, ¿no? Sí. Sí. Listo. Ahora pregunto. Treinta y cinco entre siete. Cinco. Cinco. Cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Muy bien. Menos. Treinta y cinco entre treinta y cinco. Uno. Uno. Por dieciséis. Dieciséis. Muy bien. ¿Cuándo me sale la fracción? Veintinueve. Veintinueve treinta y cinco, avos. Muy bien. Veintinueve treinta y cinco, avos. Excelente. ¿Se puede simplificar? No, no se puede simplificar. Ahí quedaría. Listo. Muy bien. Miren. Aquí tenemos multiplicación, multiplicación, división, multiplicación. Aquí de frente vemos a quién. A la divi. A la división. Entonces, para que se vuelva multiplicación y no tengamos ningún problema, nos vamos a inver. Invertir. 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 Muy bien. Seis octavos por cuatro novenos. ¿Por cuánto? Por cinco. Cinco tercios. Cinco tercios por dos quintos. Listo, chicos. Miren, todos se están multiplicando. Significa que voy a poder simplificar. 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 Pongo acá seis por cuatro. Por cuatro. Por cinco. Por dos. Ocho. Por nueve. Por tres. Por cinco. Listo. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Vamos a simplificar. ¿Qué sacamos? La mitad. La tercia. La tercia en seis y nueve. Tercia de nueve con el seis. A ver, listo. Vamos con tercia. Tercia de seis. Tercia de nueve. Tercia de nueve. Tres. Uno. Uno. Quinta de seis. Uno. 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 Nada más. Lo quitamos a mitad de dos. Y con la mitad de dos. Claro. Mitad de dos que tenemos aquí. Con la otra mitad de dos. Ahí está. Uno. Listo. Ahora sí. Quedó uno. Uno. Uno arriba. Y dos. Uno. Por uno. Por uno. Por dos. Queda en el numerador. Y en el denominador queda. Uno. Por tres. Por tres. Y por uno. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya. Ahora, ¿cuántos saldrían a nuestra fracción? ¿Estamos bien? Dos. Dos. Dos novenos. Dos novenos. Muy bien. Dos novenos. Claro. Multiplicamos, pues. Uno por uno. Por uno. Por dos. Dos. Uno por tres. Por tres. Nueve. Por una. Nueve. Muy bien. Dos novenos. Homogéneos. Ya. Once más. Ocho menos siete. Ocho menos nueve. Minus siete. Nueve menos siete. Nueve. Doce. Doce. Doce tercios. Ya. Vamos aquí. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, resuelve. Vamos aquí con el ejercicio. Nos dice, once tercios más ocho tercios menos siete tercios por tres séptimos. ¿Qué tenemos que hacer primero aquí? Invertir. 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 Cuidado. No hay nada que invertir porque tiene que estar la división para invertir. Invertir. Son homogéneas. Invertir. Invertir. Y miren, son fracciones como nos dijeron, cuando estaban dichos los alumnos, son fracciones homogéneas. Entonces, más fácil de desarrollar. Vamos a iniciar el paréntesis. ¿Ya? Sería once tercios más ocho tercios. ¿Cuánto es ahí? Diecinueve. Diecinueve. Diecinueve tercios. Muy bien. Bajamos todo porque estamos haciendo el paréntesis. No se preocupen. Por tres séptimos. Listo. Ahora acá seguimos. Diecinueve tercios menos siete tercios. Dos tercios. Doce tercios. Doce tercios. Tercios. Ya se elimina el paréntesis porque ya desarrollamos lo que está adentro. Multiplica por cuánto? Por tres. Tres. Tres séptimos. Ahora. Listo. Podemos. Tres séptimos. O. Síntimos. Por dos seis. Vamos a simplificar, profe. Le quitamos la tercia al doce y al tres. Sí, comentí una. Claro. Puede ser doce y tres o le quitamos tercia a tres y tres. Es lo mismo. Vamos a sacar tercia de tres uno. Tercia de tres uno. Cuánto nos saldría arriba en el numerador? Doce. 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 Doce y abajo. Doce séptimos. Doce séptimos. Doce séptimos. Muy bien. Doce séptimos. Excelente. Listo. Vamos con el ejercicio número dos. ¿Qué realizamos primero? Paréntesis. Excelente. Paréntesis. ¿Qué fracciones son lo que están en el paréntesis? Homogéneas. Listo. Cinco cuartos más tres cuartos. Ocho cuartos. Ocho cuartos. Ocho cuartos. Escribimos todo. Bajamos todo. Menos un cuarto. Por cinco medios. Excelente. Ahora seguimos. Ocho cuartos menos un cuarto. Siete cuartos. Siete cuartos. Siete cuartos. Siete cuartos. Muy bien. Por cinco medios. A ver. ¿Podemos simplificar algo? O ya multiplicamos de frente. No. Multiplicamos de frente. Muy bien. Multiplicamos los numeradores. ¿Cuánto sale? 35. 35. 35. 35. 35. 35 octavos. Octavos. 35 octavos. 35 octavos. Y cuatro por dos. Es ocho. Listo. ¿Todos bien ahí, chicos? ¿Todo bien? Listo. Pasamos al siguiente. Claro. Ajá. Acá tenemos. P es igual a tres quintos de veinte. Más cinco tercios. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra de? Multiplicación. Multiplicación. P es igual, excelente, a tres quintos por veinte, más cinco tercios. Yo te pregunto, ¿qué hacemos primero? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación. Multiplicación. Muy bien. La multiplicación. Te pregunto. La multiplicación. Aquí podemos multiplicar primero o simplificamos. ¿Qué sacamos? Simplicamos. Le quitamos la quinta a veinte. Muy bien. Uno y cuatro. Uno quinta de cinco. Uno quinta de veinte. Cuatro. Cuatro. Ahora sí, lo multiplicamos. Saldría arriba doce. Doce. Y abajo uno. Más cinco tercios. Ahora sí, profesor, me puedo sumar. Ya. ¿Cuál sería el denominador aquí? Igualito. Tres. 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 Muy bien. Tres tercios. El denominador es tres. Tres entre uno. Tres. Tres. Por doce. Tres. Tres. Muy bien. Más. Tres entre tres. Uno. Por cinco. Quince. 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 Tres entre tres es uno. Uno por cinco. Cinco. Muy bien. Cinco. Tomamos el número dos. Cuarenta y una tercia. Cuarenta y una tercia. Cuarenta y una tercia. Tercios. Cuarenta y un tercios. ¿Ya? ¿Todo bien ahí? ¿Entendimos ahí, chicos? Cuarenta y una tercia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pasamos al siguiente. Dice E. Es igual. ¿Qué realizamos aquí primero? El paréntesis. 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 Excelente. Antes de la división. A ver. Abro paréntesis. Y te pregunto. ¿Cuánto valdría el denominador? Cuatro. No. Acuérdate. Son fracciones heterogéneas. Tienen diferente denominador. Tienes que sumar. Restar como una fracción heterogénea. ¿Cuánto valdría? Cuatro y tres. Cuatro y tres. Está bien. Esos son los denominadores. Cuatro y tres. Doce. ¿Cuál sería el denominador? Doce. Doce. Muy bien. Doce. ¿Por qué hizo doce, compañero? Acuérdate. Si cuatro y tres no se contienen ambos, tú los vas a multiplicar. Y si no, tú lo compruebas sacando el mínimo como un múltiplo. ¿Te acuerdas que te dije? Sacas el mínimo. Mitad de cuatro, dos. Mitad de tres, igual. Mitad de dos es uno. Y queda tres. Tercia, uno y uno. Y cuando multiplicas, ¿cuánto me sale? Doce. Doce. Y ese es el denominador. ¿Ves? Ahí está el denominador doce. Pero yo te dije, para que lo hagas más rápido, tú tienes que darte cuenta si contienen cada uno. Si no se contienen, ¿no? En multiplicación, como factor, tú los multiplicas de frente. Lo haces más rápido. Cuatro por tres, doce. Ahora, doce, lo divides entre cuatro. ¿Cuánto es? Tres. Tres. Tres por cinco. Quince. Listo, quince. Muy bien. Menos doce entre tres. Cuatro. 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 Muy bien. ¿Por uno? Cuatro. Cuatro. Listo. Ahí ya lo tenemos. Bajamos acá nuestra división igual. Once doceavos. Listo. E es igual. ¿Cuánto saldría nuestra paréntesis? Once doceavos. Once doceavos. Ya, listo. Once doceavos entre once doceavos. Acá hay dos formas de desarrollar. Las voy a hacer las dos. Once doceavos entre once doceavos. ¿Cuánto es? Uno. Uno. Listo. ¿Por qué, profe? Claro. Acuérdate que si yo le pongo una letra, once doceavos sería A. A entre A es uno. Es como si estuviera diciendo once entre once, uno. Trece entre trece, uno. Pero si no te convence esa respuesta, tú haces lo que sabes, pues. Once doceavos. Como es entre, lo invertimos por doce onceavos. ¿Sí o no? Estamos haciendo la regla. No estamos dejando fuera nada. Entonces, me vemos, profe, simplificamos. Onceava, uno. Onceava, uno. Doceava, uno. Uno. Doceava, uno. Uno por uno arriba, uno. Numerador. Denominador, uno por uno, uno. Uno. Y uno entre uno. 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 Igual. ¿Ves? De ambas formas, para que tú compruebes y te des cuenta que cuando ves dos fracciones iguales, te va a salir uno. Para que de frente lo hagas. Pero acá está. ¿Cómo se comprueba? Vamos al siguiente. Ejercicio. Miren, tenemos dos paréntesis y una división. ¿Qué primero hacemos? Dos paréntesis. División y el paréntesis. Paréntesis. Ajá, primero el paréntesis. Vamos con el primer. Ajá. Acuérdate que podemos hacer al mismo tiempo las dos paréntesis. No va a haber ninguna complicación. Porque no se están afectando una con el otro. Ninguno entre dos paréntesis está que depende del otro. Cada uno es independiente. Entonces podemos desarrollarlo al mismo tiempo. A ver. Dos tercios más cinco medios. Te pregunto, ¿cuánto sería su denominador? Seis. 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 Excelente. Seis. Listo. Seis entre tres. Dos. Dos. Dos por dos. Cuatro. Muy bien. Más. Seis entre dos. Tres. Por cinco. Quince. Listo. Ya. Dejamos ahí el primer paréntesis. Ponemos entre. Vamos con el segundo paréntesis. ¿Cuánto valdría el denominador? Seis. Seis. Muy bien. Seis. Y vuelvo a preguntar. Seis entre tres. Dos. Dos. Por dos. Cuatro. Excelente. Cuatro. Seis. Ahora, entre el dos que está aquí. Tres. 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 Y por uno. Tres. Tres. Listo. Ahora te pregunto. ¿Cuánto me sale el primer paréntesis? Diecinueve. Diecinueve sextos. Muy bien. Diecinueve sextos. Diecinueve sextos. Entre. Segundo paréntesis. ¿Cuánto me sale? Un sexto. Un sexto. Un sexto. Un sexto. Ahora, nosotros tenemos que dividir. Y para dividir, hacemos la inversa. La inversa de un sexto sería. Seis. Seis. Seis entre uno. Seis. Para que no te confundas. Diecinueve sextos. Listo. Es lo mismo. Es la inversa. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Multiplicamos o simplificamos antes? Simplificamos, profe. Seis sextos. Le quitamos la sexta a la sexta. Uno. 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 Uno sale. Muy bien. Igual, profesor. Diecinueve por uno. Diecinueve es uno por uno. Uno. Una respuesta. Muy bien. ¿Cuánto sale la respuesta? Diecinueve. Diecinueve. Excelente. Diecinueve. Muy bien. Ahí entendimos todos, ¿no? Nosotros. Sí, profesor. Muy bien. Nos dice acá. Opera. Paréntesis, división, paréntesis. ¿Qué hacemos primero? La paréntesis. Muy bien. Vamos a hacer las paréntesis. La primera paréntesis. Y acá está la segunda. Paréntesis. En la primera paréntesis, ¿cuánto es el denominador? Catorce. Catorce. Muy bien. Listo. Ahora preguntamos. Catorce entre siete. Dos. 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 Cuatro. Cuatro. Dos por dos, cuatro. Muy bien. Más. Cuatro entre siete. Y siete por uno, siete. Cuatro entre dos, siete. Siete. Muy bien. Muy bien. Aquí dice. Catorce entre dos, siete. Por una, siete. Listo. Entre. Ya está. El primer paréntesis. El segundo paréntesis. ¿Cuánto es el denominador? Catorce. Catorce, profesor. Ahora preguntamos. Catorce entre siete. Catorce entre siete. Catorce. Catorce. Dos por cinco. Diez. 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 Muy bien. Catorce entre dos, siete. Siete por uno, siete. El que se está adelantando a lo que yo pregunte, por favor, no quiero llamarle la atención y ni bajarle puntos. Ten paciencia. Es para todos la clase, tranquilo. Yo sé que tú lo has hecho lo máximo. Me siento muy alegre. No lo he hecho. No lo he hecho. Por favor, guardamos silencio. Muy bien, si lo has hecho, no hay problema. Catorce entre dos. Siete. Siete. ¿Por una? Siete. Siete. Acuérdense que esta grabación queda como video para los alumnos que no han ingresado. Entonces, ellos también van a querer ver cómo se desarrolla. Hazlo con calma, no te preocupes. Vamos aquí. ¿Cuánto nos sale la primera fracción? El primer paréntesis. Once catorceavos. Muy bien. Once catorceavos. Muy bien, entre la segunda fracción. Tres catorceavos. Tres catorceavos. Muy bien, tres catorceavos. Ahora que será tres catorceavos. Ahora, ¿qué hacemos? A la inversa. La inversa. Muy bien, para que se multipliquen, sería. Catorce tercios. Excelente, catorce tercios. Vamos a multiplicar. ¿Multiplicamos o simplificamos? Simplificamos, catorceavos. Simplificamos. Simplificamos la catorceavos a catorceavos y a catorceavos. Muy bien, nos queda uno y uno. Uno y uno. Y uno. Arriba nos quedaría. Once. En el numerador. Y abajo en el denominador. Tres. Once tercios. Muy bien, once tercios. Vamos con el último. Muy bien. Tenemos aquí. Lo primero que desarrollamos, ¿qué es? Tenemos este, esta operación combinada. Paréntesis. Paréntesis. Muy bien. Abro mi paréntesis. ¿Cuánto valdría el denominador? Tres. Tres. Muy bien, tres. Te digo, tres entre uno, porque acá valdría uno, acuérdate. Tres entre uno. Uno. Tres. Por tres. Tres. Uno. Tres. Nueve, nueve. 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 Muy bien. Tres entre uno. Tres por tres. Nueve. Más. Tres entre tres. Uno. Uno por uno. 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 Muy bien. No. Menos cinco séptimos por siete tercios. ¿Cuánto sale en paréntesis? Diez. Diez tercios. Diez tercios. Menos cinco séptimos por siete tercios. Yo te pregunto, ¿qué operamos? ¿La sustracción o la multiplicación ahora? La multiplicación. La multiplicación. Muy bien. Ahora sí, multiplicamos. Entonces, acá vamos a multiplicar, pero ¿nos conviene multiplicar primero o simplificamos? No, simplificar. Simplificamos y quitamos la séptima. Muy bien. Uno y uno. Séptima de siete. Séptima de siete. Uno. Entonces, nos quedaría diez tercios menos, ¿cuánto? Cinco. Cinco tercios. Menos cinco tercios. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tipo de francias son? Homogéneas. Homogéneas. ¿Cuánto sería la resta, entonces? Cinco. Cinco tercios. Cinco tercios. Cinco tercios. Muy bien. Excelente. Diez tercios menos cinco tercios. Como son homogéneas, se mantiene la misma, el mismo denominador y se restan los numeradores. Sería cinco tercios. Listo. El último ejercicio, chicos. El último, el último. ¿Qué realizamos aquí? El paréntesis primero, profesor. Muy bien. Paréntesis. Paréntesis, ¿cuánto valdría el denominador? Tres. No. Tres. Muy bien. Tres. ¿Entre tres? Tres. Uno. 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 Muy bien. ¿Por uno? Uno. Uno. Más. Uno. Tres. Acuérdate que abajo del dos está el uno como si fuera su denominador. Tres entre uno. Tres. Tres. Por dos. Tres. Seis. En seis. Excelente. Bajamos todo. No te compliques la vida. Sé feliz. Cinco. Entre. ¿Cuánto nos salía en el paréntesis? Quiete. Siete tercios. Siete tercios. Siete tercios. Muy bien. Menos once séptimos. Te pregunto. Acá hay división y sustracción. ¿Qué hacemos primero? Primero. División. Listo. Ahora, para hacer la división, tenemos que hacer la inversa del segundo. ¿A quién vamos a invertir? Sería al siete tercios. El siete tercios. Ahora sale tres séptimos. Muy bien. Entonces, se multiplica y se transforma en tres. Séptimos. Séptimos. Menos once séptimos. Listo. Te pregunto. ¿Podemos simplificar o multiplicamos de frente? No. No. Multiplicamos. Multiplicamos. Muy bien. Multiplicamos. Excelente. Cinco por tres. ¿Cuánto es? Quince. Quince. Séptimos. Séptimos. Menos once séptimos. ¿Y qué tipo de fracciones son? Mira. Homogéneas. 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 Muy bien. Homogéneas. Quince séptimos menos once séptimos. Cuatro séptimos. Cuatro séptimos. Cuatro séptimos. Muy bien. Cuatro séptimos. Listo, chicos. Eso sería todo por la clase de hoy. Niño.